South Park fue una grata sorpresa en una era en donde la situación con todo este tema de la inclusión y esas cosas nos tienen realmente cansados, nos tienen las bolas por el piso. El momento en que fue lanzado, criticando a Disney, poniendo en tela de juicio la manera en que lleva adelante sus producciones, especialmente su remake, es simplemente el momento ideal. Y supongo que en parte el hecho de que Michael B. Jordan se maneje como principal protagonista del remake de Hércules es una especie de respuesta directa a lo que vimos en South Park en un intento por reafirmar que van a seguir con el mismo camino. ¿A alguien le sorprende esto? Pero es que suena demasiado absurdo y ustedes mismos lo han dicho en los comentarios. Pero desde el punto de vista medio deforme que tiene Disney, parece que todo esto tiene todo el sentido del mundo. South Park ha sacado a relucir de manera magnífica el enorme problema que tiene Disney y dónde han estado fallando últimamente. Pero lo que realmente hace que South Park sea lo que es lo que hace que se vuelva diferente a otras propuestas es que simplemente se dedica a criticar a ambos lados porque ciertamente si nos quejamos de que Disney tiene una escritura vaga podríamos decir que atacar en el caso de South Park únicamente a los progres también sería lo mismo. Así que mostraron cómo dicho enfoque va para las dos direcciones. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja de nuevo por aquí, como siempre acompañado de Jolie. Hola, ¿qué tal? Si nos querés ayudar, un me gusta y un comentario nos ayuda muchísimo más de lo que te imaginas y nosotros te lo agradecemos un montón. Ya debes tener los huevos por el piso de este mensaje, pero ciertamente nos ayuda muchísimo más de lo que te imaginas. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Ahora, volviendo al tema del video, me encanta porque en realidad South Park no tiene miedo de burlarse de nadie. En este caso lo hace de ambos lados porque si únicamente atacas a un único lado pasaría a ser una producción más del montón. Yo siempre lo he dicho, peco de ingenuo o quizás tenga esperanzas de encontrar algo como One Piece dando vuelta por ahí con mucha inclusión pero enfocados en lo que realmente queremos ver. Un desarrollo de personajes dentro de una historia que nos ayuda a mantenernos enganchados episodio a episodio. El problema viene con quienes se piensan que son superiores por tener una forma contraria de pensar a los progres cuando en realidad son la otra cara de la misma moneda. La única diferencia que existe es que simplemente piensan distinto. Y ojo, nosotros también hemos pecado de eso aunque intentamos hacerlo de forma exagerada en algunas ocasiones simplemente para darle un toque de humor. A veces de manera correcta y otras veces fallando en el proceso pero lo intentamos. Pero volviendo al tema del video, South Park deja en claro cómo todos estos cambios de etnia dejan en evidencia que la mayoría de personas no tienen problemas con el color de piel de un personaje. El problema se encuentra cuando no tiene sentido dicho cambio. Por ejemplo, lo de Michael B. Jordan como Hércules eso simplemente no tiene sentido. Rachel Zegler como Blanca Nieves tampoco tiene sentido ni el más mínimo, lo hemos hablado en varias ocasiones. Pero el otro problema es cuando hablamos del desarrollo de personajes en cuanto a las características de dicho personaje. Porque evidentemente cuando se trata de esta clase de producciones no únicamente vas a necesitar una buena historia vas a necesitar buenos personajes que sean capaces de llevar adelante dicha historia que puedan remarla lo suficiente para que la historia avance de manera natural. El problema viene, evidentemente, cuando se tiene una visión superficial al considerar un personaje únicamente por su color de piel y hacer de cuenta que con eso alcanza. Que su historia tiene que ser suficiente. Y en realidad es vago. No hace nada por la verdadera diversidad que tiene que nacer de manera natural. La historia lo tiene que permitir. La historia debería ser la que mande. Esta es la que tendría que dar las órdenes y decidir qué personaje toma el rol que debería. La clase de diversidad que tiene Hollywood actualmente es simplemente superficial y vaga. En Soul Park se enfocaron en las películas animadas de Sony y de Spider-Man destacando que lo hicieron bien. Puede ser que a algunos no les guste la idea de tener un Spider-Man negro pero no podemos negar que Miles Morales tiene un carisma y lo transmite en la pantalla. Es un personaje que tiene su historia, su narrativa y es porque Miles Morales es un personaje propio. No es un cambio de etnia de algo que ya estaba instalado desde hace tiempo. Tiene su propio arco, su propia historia uno que no pertenecía a nadie antes de que apareciera en la pantalla. ¿Se entiende? Y es que en este punto volvemos a lo que siempre hemos comentado de que hay que crear personajes nuevos, los más originales posibles porque de esa forma nadie los va a atacar. La película o serie en donde participe no tendría nada de malo. Quizás pueda ser mejor o peor. Pero entonces, volvemos a los remakes de Disney que no están creando nada nuevo, no están creando un personaje de cero. Lo único que hacen es reemplazar a personajes que ya se han ganado el cariño de la gente. Están haciendo un trabajo vago para cumplir con una agenda, algo que no funciona para resolver problemas de diversidad. En realidad, la intención es simplemente aprovecharse de algo, de intentar ganar dinero fácil. Entonces, quedamos en eso. Que crear historias y personajes originales son la clave para lo que en teoría quieren hacer y de esta forma ganaríamos todos. Nosotros por nuestra parte podríamos seguir disfrutando de los personajes e historias que tanto nos gustan. Aquellos que buscan más diversidad la tendrían y de paso quizá podríamos también encontrarnos con nuevos personajes e historias interesantes para poder seguir disfrutando del cine y las series. El problema es que Hollywood es vago. Va por lo que en teoría ellos consideran seguro y creo que a la gente que forma parte de las minorías que no se sienten identificados con estas decisiones y estos movimientos, en realidad se terminan sintiendo ofendidas. Porque estos estudios y estos movimientos no son capaces de crear nada nuevo que sean de ellos, que les pertenezca. No son capaces de invertir el tiempo y el dinero suficiente para hacer algo realmente genuino. Lo que hacen es simplemente robar cosas que ya se han ganado el cariño de la gente y han probado sobrevivir al paso del tiempo y ya está. ¿Realmente les gusta la idea de ser representados por historias robadas? Creo que no. Creo que todos se merecen algo mejor. Algunas personas ven este especial de Soapar como algo que se enfoca únicamente en decir que la diversidad es mala y que está arruinando las películas. En realidad la diversidad nunca fue un problema y no arruina absolutamente nada. Al contrario, es fundamental para que podamos disfrutar de diferentes historias y personajes. El problema en realidad es que se aplica de una manera estúpida, vaga, sin sentido y barata. Porque la diversidad de verdad estuvo presente desde siempre. Porque es necesario para que las historias sean completamente diversas porque es fundamental que tengamos toda clase de actores en diferentes historias, en todo tipo de historias, de distintos lugares, que representen distintas culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, algo que siempre me molestó es que cambien de etnia a ciertos personajes, especialmente a los perirrojos. Porque es algo que deja en evidencia esta doble moral estúpida que tienen las grandes empresas. ¿Sabías que en realidad menos del 2% de la población mundial es perirroja? Y aproximadamente el 20% de la población mundial es de color. Entonces, ¿dónde está la inclusión? ¿Ves que forzada nos sirve? La historia es la que manda y los personajes que ya se concibieron o se presentaron al mundo de una forma, deberían seguir de esa forma. Que evolucionen con el paso del tiempo, que se muestren diferentes versiones del mismo personaje, no está mal dentro de todo. Pero una cosa sería, no sé, un cabello más largo, un cambio de ropa y cosas por el estilo. Y otro, muy distinto, es lo que hicieron con Ariel de la Sirenita, lo que van a hacer con Blancanieves de Rachel Segler. ¿Se entiende? Entonces, para resumir un poco, lo que se necesita para tener una industria realmente diversa es simplemente distintos personajes, distintas historias que sean realmente únicas, que sean arriesgadas, que traten diferentes temas. Pero lo que no necesitamos es una nueva versión de otra película, una versión modernizada de algo que ya conocemos demasiado bien. Necesitamos nuevos personajes, nuevas historias que realmente sean trabajadas y adaptadas como se merece, haciéndole caso a la historia que se quiere contar. Así que Soapar ofrece una crítica sólida y no deja ninguna clase de dudas. Creo que una de las cosas más importantes que ha logrado es que estemos hablando de esto de la manera en que se está hablando, que se esté generando una ola de conversación en este sentido. Seguramente muchas personas que no prestaban la suficiente atención a esta clase de cosas, quizá ahora, con algo de esperanza, comiencen a darse cuenta. En fin, gente, hasta acá el video. Si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un comentario y un me gusta que como siempre es muy bien recibido. Suscribite, no seas rata y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.